¿Cuándo lo conociste, no? ¿Cuándo conociste a Aidan Gallagher? Oh, perfecto. Aidan Gallagher, yo me enteré de la existencia de Aidan Gallagher cuando vi la serie The Hombrel Academy. Tenía 15, era 2019, y vi la serie en Netflix, y me encantó como a muchas personas, porque es una muy buena serie, que les recomiendo todavía. Y bueno, me gustó mucho su personaje, entonces lo empecé a seguir en Instagram, y una vez que lo empecé a seguir, me empezó a empezar a admirar mucho su trabajo sobre el medio ambiente. Él era un, él es un embajador de la ONU, y eso yo admiraba, o sea, a mí me encanta hablar del medio ambiente, y siempre me ha gustado proteger a los animales y todas esas cuestiones, y con él, viendo su cuenta de Instagram, me aprendí mucho, y admiraba mucho de eso. Totalmente, totalmente, ¿sí? Esta historia empieza cuando, al final de 2019, yo veo que le están tirando mucho hate, o sea, en las redes sociales, en Twitter, y esto creo que lo mencioné en tu video pasado, si quieren un poquito más de información sobre eso, empiezan a tirar hate, y entonces yo, como niña de 15 años, que tenía mucho tiempo que perder, ¿sabes? Tenía 15, no puedo trabajar, ¿a dónde voy a salir a los 15, sabes? Tenía tiempo que perder. En ese tiempo ya, perdón, ya vivías también en Canadá, ¿no? Ya estabas radicando allá. Sí, 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 ya estaba. Ok, correctísimo. Y bueno, empiezo yo una cuenta de Instagram, llamada NoHateMyAss, donde empiezo a defenderlo, porque era mi celebridad favorita, y de verdad que me parecía justo que eran hate, así que empecé a defenderlo. Yo jamás lo taggeé en mis posts, yo jamás le escribí, yo jamás, yo lo que quería no era su atención, sino que quería ayudar lo más que podía a aclarar su nombre, a aclarar chismes, a reportar gente que le hacía memes, a pelear por uno de sus haters, porque otra vez tenía tiempo que perder. En ese entonces tenía mucha mera tarea y cual era. Y también quiero resaltar, en ningún momento esta cuenta se metió con mi vida privada. Yo igual seguía teniendo mis amigos, yo igual seguía teniendo muchas buenas notas. Yo en ese entonces estaba haciendo mi curso de manejo, y estaba haciendo un curso para ser, ¿cómo se llama? Animadora de campo. Sí, en ese tiempo estaba haciendo un curso para ser animadora de campamento. Yo vivía mi vida, y hacía esto en mi tiempo libre. O sea, cuando estaba en el autobús, en la noche cuando no podía dormir, ahí cuando estaba aburrida en las pausas, por aburrimiento, nada más. Sí, 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 o sea, realmente decías, pues bueno, no lo veo mal, tengo el tiempo, vamos a hacerlo, ¿no? Y tengo la disposición sobre todo. Y era una cuestión de que si tenía algo más importante que hacer, yo apagaba el teléfono y ya. Jamás, jamás que esto no se volvió mi... No, 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 nada que ver. Sí, no, era como de esto es lo único que voy a hacer en mi vida, ¿no? Prácticamente de esto, lo defiendo a pico y espada, ¿no? Ok. Nada que ver.